Y por primera vez, el Teatro Colón será el escenario donde revivirá el espíritu del compositor que revolucionó el tango, Astor Piazzolla. Un homenaje al recordado bandiononista a cargo del quinteto, Astor Piazzolla. La presentación será el próximo 6 y 7 de abril. En mi país cambian los presidentes y no dicen nada. Cambian los obispos, los cardenales, los jugadores de fútbol, cualquier cosa, pero el tango no. Una de las frases célebres del hombre que transgredió las fronteras del tango popular. Llega a votar por primera vez el quinteto Astor Piazzolla, la agrupación en honor al compositor del tango más elogiado del mundo, el inigualable argentino bandiononista Astor Piazzolla. Y presentamos este quinteto que es impecable. Te diría que cada uno de ellos, como Astor bien lo hizo cuando escribió, se luce como solista porque Astor era un hombre tan generoso que a cada uno de los músicos le daba un tiempo para lucirse con su propio instrumento. Laura Piazzolla decidió reagrupar el quinteto Astor Piazzolla, que se formó por primera vez en los años 60, con cinco músicos virtuosos. Y yo cuando presentaba el quinteto le decía a la gente, cierren los ojos, escuchen esta obra y piensen en alguien que ustedes quisieron mucho. No importa quién fuere, sea padre, hijo, amigo, animal, lo que sea, pero alguien que les llegó al corazón. El quinteto presentará su tour revolucionario. El recital tendrá una duración de una hora y 20 en el Teatro Colón el 6 y 7 de abril.